...en todo ese tiempo, en los días antes del diluvio, y Dios envió al mensajero a Noé para hablarles del juicio inminente. Indudablemente que muchos aceptaron al principio el mensaje y hasta le ayudaron para construir el arca. Pero al pasar los años, algunos se desanimaron, pasaron 120 años, y ustedes conocen el resultado. La podredumbre moral de aquellos días. ¿Dónde estamos hoy? Estas escenas no son extrañas. En otro tiempo, cuando alguien tenía ese problema de homosexualismo, lesbianismo, etc., era terrible. Había quienes, o más bien, casi todos se tenían que esconder. Pero ahora, lo toman como si fuera una gran virtud. Ya no quedó nadie de clóset, quizás nadie en el clóset. Pero artistas famosos, estrellas, que brillan en el mundo del espectáculo, que son admirados y idolatrados por la juventud y aún por los viejos, son homosexuales, son lesbianas. Inclusive, muchos de los líderes en el gobierno, en los diferentes niveles, son homosexuales, son lesbianas, ¿entienden? Quiero decirles que no es apropiado ni bueno que nos burlemos de ellos. Si yo les estoy presentando esto es porque la palabra de Dios condena esos pecados como condena también el adulterio, la fornicación, la mentira y todo lo que los diez mandamientos marcan como pecado. Pero menciono esto porque en los días antes del diluvio, el Señor Jesús mismo dice que se casaban, se daban en casamiento. ¿Y qué es el malo a mí de eso? Si yo mismo incluyo el matrimonio. Es que no está hablando de los matrimonios normales. Está hablando de lo que hoy estamos viendo y que ya existía en los días antes del diluvio. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y hemos llegado a tal perversión en la actualidad que hay matrimonios, ya no entre dos, un hombre y un hombre, y una mujer y una mujer, sino entre una mujer y tres hombres. O al revés.